Tiene que ver con un tiroteo en Florida. Hace un par de horas nada más, un hombre de 24 años mató a dos personas en un torneo de videojuegos. Esto sucedió, como te decíamos, en Florida. Se sorprendieron porque en pleno torneo uno de los chicos vio un punto rojo en el pecho. Inmediatamente vinieron varios, varios tiros. En un primer momento se hablaba de dos fallecidos, después se sumó uno más y hace un par de minutos se agregó un cuarto. Se habla de más de 11 heridos. Entre las personas muertas estaría quien fue el causante de esta nueva tragedia en Estados Unidos. Donde aún se debate en el Congreso, con fuerte oposición, el tema de la tenencia de armas en la población civil. La industria armamenticia de Estados Unidos es extremadamente fuerte, extremadamente potente, al momento de plantear la necesidad de mantener vigente una enmienda de la Constitución norteamericana, creo que es la cuarta enmienda, que les permite a los ciudadanos norteamericanos portar armas y comprarlas libremente sin ningún tipo de impedimento.